Ella es Dailin, atleta profesional de pista y campo y récord nacional por el tiempo más rápido en una carrera. Yo corro por mi papá. Solamente me vio una vez correr en mi vida y al día siguiente falleció. No importa qué tan duro sea el camino, las pérdidas significan enseñanza. Nueva York es mi segundo hogar. No tan solo es una ciudad, es una comunidad de hispanos llena de sueños. Esta puertorriqueña se une al equipo de los famosos en Exatlón. Lunes 21 de enero, 76 Centro, por Telemundo.